Quiero que practiques un riff de blues maravilloso que te sirve para tocar cualquier blues en cualquier tonalidad siguiendo un truco muy fácil y muy sencillo para empezar vamos a tocar un blues en la esto es traste 5 en la sexta cuerda ahí no y vamos a tocar lo siguiente vamos a tocar traste 5 dos veces todo dos veces luego traste 7 en la cuarta cuerda dos veces traste 5 la cuarta cuerda dos veces y en la quinta cuerda dos veces traste 7 es decir pam pam pim 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 eso sería como ves utilizando sólo dos dedos el índice y el anular nada más índice dos veces anular en la cuarta cuerda traste 7 luego la misma cuerda traste 5 y en la cuerda de arriba traste 7 es hacer esto tienes la tablatura para descargar en la web por si te pierdes y recuerda que si te gusta el blues y quieres aprender a tocar la guitarra desde cero pero directamente con el blues echa un vistazo a nuestro curso blues para principiantes volumen 1 también está el volumen 2 muy bien entonces traste 5 la planta 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 si estás empezando ve muy despacio has visto y con sacer pam 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 con ritmo tan tan tinte no se ha producido hay un cambio de grado porque porque ahora es exactamente la misma digitación pero una cuerda un escalón poco más abajo y entonces estás en el red en el grado 4 lo mismo como siempre dos veces siempre es una nota doble siempre vale por el sáfet pam 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 de acuerdo pero ahora un escalón abajo traste 5 de la quinta cuerda tras de 7 tercera cuerda tras de 5 tercera cuerda y tras de 7 cuarta cuerda esto es si te cuesta el ritmo se hace el tararealo te lo recomiendo pam 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 que se te van los dedos no pasa nada es más importante eso el tarareo que no pierdas el ritmo y mira se me va pero no pierdes el ritmo dale no paras no pares ahora volvemos donde antes y ahora grado 5 grado 4 lo mismo acuérdate que ya tenemos varios tutoriales también en nuestros cursos de blues para principiantes donde estamos tocando una l en cuanto a los grados esta l de aquí grado 1 grado 4 y grado 5 es decir en el 1 4 y ahora en el grado 5 siguiendo la l nos dice que tenemos ahí la tónica del grado 5 pues lo mismo es que no hace falta ya llegados a este punto que te explico los trastes porque es exactamente la misma mecánica y la misma digitación trastes 7 9 7 9 y volvemos al grado 4 ahí muy bien la segunda parte de esto sería que puedes tocarlo en cualquier tonalidad esto es hemos utilizado la l empezando desde aquí porque estamos en un blues en la pero imagínate que decimos fa sostenido tú busca en la nota de fa sostenido en la sexta cuerda esto es el traste 2 aquí tenemos la nota de fa el traste 2 es fa sostenido por lo tanto sin entrar ya en notas como la mecánica y gracias a la transportabilidad de las figuras en la guitarra esto es mucho más sencillo de lo que crees no hace falta ni que sepas las notas es exactamente la misma mecánica y misma digitación fíjate grado 1 es lo mismo vale grado 4 ahora aquí en este 2 grado 5 grado 4 grado 1 has visto muy muy sencillo y para acabar te voy a explicar un tenera un súper sencillo antes de tocar nada visualizas está el grado 1 grado 4 y grado 5 ya te explico el tenero aunque voy a tocar súper sencillo vale venga un toca conmigo un dos tres y toca conmigo grado 4 ahí grado 1 arriba eso es grado 5 ya lo estás pisando pero ahora con el índice grado 4 5 6 7 5 6 7 y vuelta a empezar es decir ese tener round atrás de 5 4 5 6 7 5 6 7 has visto es un riff que te recomiendo practicar porque es como un riff estándar de blues es un estándar que tarde o temprano tienes que tocarlo en cualquier situación en cualquier tonalidad y quedas como un señor como un bluesman auténtico y genuino y con cualquier guitarra lo puedes practicar también con la acústica con la española con la eléctrica como sea lo dicho esto es muy compatible con nuestros cursos de blues para principiante volumen 1 y 2 que tienes en nuestra web para que les eches un vistazo claro que sí lo dicho compártelo con todo el mundo comentar lo que queráis si tenéis alguna duda y que viva el blues nos vemos el siguiente vídeo hasta luego chao y